...que bonito, es inquieto, que reciben el audio, perdón, para desventarnos en esta noche, es súper especial. Saludando a mis compañeros de trabajo, sonido misterio, sonido éxtasis, su bonito bailador, con voz del sonido Chester, recibo hace rapidito bien el plato fuerte de la noche, directamente desde Puebla a Capitán, la Pazadilla de los Unidos, el señor Afón de Goffle, sonido Máser. Así que vamos con buena música, con buen ambiente, para que empiecen a entrar en calor, empiecen a entrar en ambiente, es la fase súper chévere. Vamos a bailar un tema clásico, clásico en el ambiente de los Unidos, tanto como en México, en la Unión Americana, ahora en una de las nuevas sesiones, a cargo de tu amigo y semilleta, sonido de ojito, eso que nos dice se difuma, la estereofónica. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!